Sabemos que tenemos que cuidarnos y mantener la distancia, pero sin quedarnos atrás, sin dejar que las oportunidades se alejen de nosotros. Toda la cuadra donde teníamos el negocio, que era una tienda, se quemó. Decidimos trasladarnos a Fortuna a empezar de nuevo, como dice uno, y entonces se fundó Hotel Las Colinas con 10 habitaciones. Fuimos a la primera reunión donde nos explicaron sobre Banca de Desarrollo con el BAC y mi mamá y yo nos volvimos a ver inmediatamente. BAC se ha caracterizado desde que se incorporó como operador financiero del Sistema de Banca para el Desarrollo hace cerca de cinco años ya, en ser una entidad altamente creativa. Nos permitió tener flujo efectivo, nos dio estabilidad económica y sobre todo nos dio esperanza. Trabajamos para que tus metas no se distancien de vos. Visita www.baccredomatic.com